Una pequeña caminata por el Malecón 2000 de Guayaquil. Este es mi barrio para que usted se... Claro, yo vivo en mi edificio por aquí. ¿Pero cómo? Porta lo que toque, lo que toque. ¡Vean un coche! Aquí no me he metido, me he metido en el daule varias veces. Claro, no vuelvo. Bueno, y es que sí fue como nos encontramos con el vicepresidente. Y todo esto por la rueda de prensa de los Premios Verde 2019. Me imagino que ya no usa los sorbetitos. Bueno, usted va y hable con mi esposa que es activista ambiental. Así que se la voy a presentar. Sí, es la casa. Se la voy a presentar. En mi casa es cosa seria el tema ambiental, claro. Y le mentiría si le diría que es más por mí, es más por mi esposa. Por ella. Ella lo ha puesto así rectito, rectito, rectito. Ella nos tiene ahí educaditos. ¿Y tan educaditos? Que incluso... Huertos urbanos en el balcón, porque le digo que no tengo no balcones. ¿Tienes bravo? Bastante. ¿Qué tiene nomás? De todo, desde piña hasta pepino, pasando por albahaca. Así que lo que usted quiera, usted sale a mi balcón y hambre no pase. Pero entonces, ¿cuándo nos hacen la invitación para probar un poquito de piña en el balcón? La tenemos que invitar. Sí, pero en serio. Estamos organizados, encantados. A ver, pero haga la promesa en corto, ya que estamos aquí en el momento. Pero déme chance de ordenar la casa un poquito. No me digas mentiritas. No le creas. Haga la promesa en corto de que nos invitan a la casa. Pero hágalo así, hágalo así, con la manita. A ver, a ver, a ver, ¿a qué pasa? Ahí me van a salir con cuento, van a ver. Tengo que pedir autorización a la máxima autoridad de mi hogar. Si no, nada. No, no, la voy a invitar a que conozca el huerto. Ya, eso sí. Al huerto la invito. Ya, promesa en corto. Hecho, hecho, promesa en corto. Haga la mano, si no, no sirve. Promesa en corto. Pero no es así la promesa en corto. Porque está ni como usted, pero que nos invita, ¿eh? Hecho, hecho. Titi Aguilar, en corto.